La mayoría de los problemas que existen para resolver en los municipios y los distritos municipales son responsabilidad de los alcaldes, porque los diputados no resuelven nada en los municipios y en los distritos municipales, porque su situación es congresional. Señores, con esto concluimos, espérense, quédense ahí, porque Nani, Nani Creye, viene con su programa Contigo Nani. Nani es psicóloga, una mujer que tiene una facilidad de expresión impresionante. De manera pues que mañana nos juntamos nuevamente, mañana jueves, nos juntamos nuevamente para continuar conversando con ustedes. Adelante señor director. Suscríbanse y sigan disfrutando de la más moderna y completa de República Dominicana.